De los temas en tendencia musical vamos a enviar el coronado para todos ustedes Se la mía muestra, échale duración Ajá, tele, aguas Para el tremendísimo canal de Hacha, el original Udanzas, marcas, borrillas, salud, échale, échale Acá morre de ten una camioneta recogiendo la vaina, llegame la vaina Acá morre de ten una camioneta recogiendo la vaina, llegame la vaina Acá morre de ten una camioneta recogiendo la vaina, llegame la vaina andamos de 3 , recongilla en la baila llegando laSheë andamos de 3 , recongilla en la baila llegando la soberba andamos de 3 , recongalla en la baila llegando la buena ¡Gracias! ¡Gracias! La maleza y el Esto es lo que he hecho Gonzalo Andale Cube Vamos a bailar Y rosalos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!